Y en los últimos días arrancó el juicio por el crimen de Marcelo Poblete ocurrido en Virrey del Pino a finales del 2018. Y aquí hay un punto de conexión con la información que veíamos en el principio con respecto al crimen del chofer de taxi. ¿Por qué? Porque todo también comenzó por una discusión que puede ser menor, nimia y termina en una tragedia. Estamos hablando del caso Marcelo Poblete, como decías, que fue asesinado en 2018, el 8 de diciembre de 2018, en Virrey del Pino, por el imputado Daniel Wild, que declaró ayer, dijo soy inocente, no tengo nada que ver con este crimen. ¿Qué pasó? Hubo un choque, una discusión entre los conductores. Wild tomó un arma y lo mató a Poblete. Esto sucedió en la calle Agustín Molina al 8000 en Virrey del Pino tras un accidente entre ambos autos. Con un arma blanca, entonces, el procesado Daniel Wild asesinó a Poblete y ahora ha comenzado el juicio. Por este tema, por esta situación, por esta causa, pidieron la pena de reclusión perpetua para el acusado. Reiteramos, Daniel Wild es el hombre que está sentado en el banquillo a propósito de este crimen que sucedió en Virrey del Pino. Vamos a seguir, por supuesto, la sucesión de debates de esta causa para ver cómo termina, pero hay, claro, un pedido de reclusión, aunque el abogado del sospechado pidió que se lo declare libre de cualquier tipo de pena y de responsabilidad en el hecho.